Y dice, va a ser una serie, para que baile suavecito y abre el nariz. ¡Vámonos, compadre! Sabes mejor que nadie, que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo. Lleno estoy de razones pa' despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Música Y que allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentre gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Música Y que allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentre gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Música Y que allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentre gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Música Y que allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentre gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Música Y que allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentre gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Música Y que allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentre gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Música 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 Música